Yo me doy un choc, 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 choc. Es energía, es como gasolina. Everybody drop, 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 drop. Down to the flow, las manos para arriba, ey. La vuelta se prende, la vibra no miente. De espalda, de frente, se siente el calor de mi gente. La vuelta se prende, la vibra no miente. De espalda, de frente, se siente el calor de mi gente. El ritmo ya me va curando los males del corazón. So, 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 so. El celular me está sonando y llama tremendo. Boom, 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 boom. Bomba, no hay forma que se le esconda. Por ahí tiene la buena onda. El amor está haciendo un comeback, ey. Como una bomba, no hay forma que se le esconda. Tiene agua y no hace una tromba. Tamo ready pa la otra ronda... Como una bomba... Como una bomba.